El reverendo y maestro Samuel Aguilar presenta Postdatas Bíblicas Postdatas Bíblicas son enseñanzas cortas con temas de diversos aspectos interesantes, informativos y peculiares que sabemos que serán de mucha ayuda a su conocimiento bíblico y vida en general. Escuche Postdatas Bíblicas por todas las plataformas digitales. Bien, hermanos, la PBD, que es lo mismo, Postdatas Bíblicas, para esta ocasión es Los Celotes, con Z, Celotes. Este fue un partido político creado por Judas el Galileo, con el propósito de hacer frente a los romanos. Era un grupo de patriotas. Los celotes eran muy patrióticos en el pueblo judío y eran muy celosos en el cumplimiento y la defensa de las leyes judías. Entre los discípulos del Señor Jesús hubo un Simón, el celote, que ellos lo podrían encontrar a leer en la Biblia, y llamado así porque también habían otras personas con el mismo nombre de Simón. Y para diferenciarlo de ellos, entonces a este se llamaba Simón el Celote. Lo malo de este grupo es que fue degenerándose en su actuar, convirtiéndose finalmente en un grupo de asesinos y sicarios que después desencadenaron, contribuyeron a efectuar una guerra civil entre judíos y los romanos. De esa misma palabra, de los celotes, podemos pensar también y afirmar que el nombre ese depende de la palabra celosos que nosotros conocemos aún hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo, de esta palabra celosos proviene la palabra celosía que usamos mucho, que sirve para las ventanas y que deja ver de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. De allí viene el nombre de celoso. Que Dios les bendiga. Postdatas bíblicas con el reverendo y maestro Samuel Aguilar. ¡Gracias!